Debemos aprender a vivir en la incertidumbre, es decir, tener el coraje de afrontar, estar preparados para resistir las fuerzas negativas que pueden surgir. Esta es la cuestión del cambio de mentalidad. Y estas son las palabras de Edgar Morin, filósofo y sociólogo francés tomadas de una entrevista transmitida por Radio France Info en enero de 2021. Morin es un hombre que justo en 2021 cumplió 100 años y lo celebró publicando un libro y reflexionando sobre lo que ha enfrentado durante la pandemia del COVID y reconociendo que esta crisis empezó muchos años atrás. Nuestro mundo personal ha cambiado. Algunas personas se refieren a este periodo como uno de grandes pérdidas. He escuchado que dicen que perdimos la libertad de movilidad, perdimos el derecho a estar en los lugares públicos que más nos gustan. Sin duda perdimos amigos y familiares cercanos. La muerte dejó además de sorpresa mucho dolor. Algunos perdieron la salud física y mental, otros la seguridad y la estabilidad. Vivieron con miedo a la infección. Les hicieron falta afectos, abrazos, vida amorosa. Y entonces valdría la pena preguntarnos, ¿y qué aprendimos? ¿Qué aprendimos después de estas pérdidas? Quizá no tengamos la centuria del filósofo francés, pero todos hemos enfrentado grandes crisis y momentos difíciles que remontamos para estar aquí. ¿Qué va a pasar si descubriste la violencia de tu pareja? ¿Qué va a suceder si te enfrentaste al abandono de tu familia? ¿Qué vas a hacer ahora que descubriste que tú abandonaste a tus amigos? Grandes crisis son grandes oportunidades y sin duda grandes aprendizajes. La crisis favorece a las fuerzas más opuestas, dice Morán. Espero que sean las fuerzas creativas, las fuerzas lúcidas y las fuerzas que buscan el nuevo camino. De lo contrario, nos perdemos en la ira que puede estar justificada, pero que vuelve la mente ciega y unilateral. El tiempo es cada vez más valioso para las personas que tenemos más de 60 años. Sabemos que no podemos desperdiciarlo. Y por ello, vuelvo a preguntar, ¿y qué aprendimos después de estos meses de incertidumbre? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!